Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de New York para este día martes 6 de octubre de 2020. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día lunes a 116 dólares con 40 centavos, una tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos en 117.75 los máximos del día 1 del día jueves pasado, luego 120 con 10 a la baja 115.28, 113.90 y 112.05 los mínimos del día viernes que fueron además los mínimos de la semana. Para este papel, los indicadores brindan señales ligeramente alcistas, momento apenas por debajo de su línea media, en tanto el RSI se mueve por encima de la misma en el 59% de la demanda, estocástico ya agotado en su instancia superior. En tanto, Amazon finalizó el día lunes a 3.195 dólares con 23 centavos, tendencia también alcista de gráfico de 4 horas avalada por esta serie de mínimos ascendentes que le dan forma a este movimiento alcista, con objetivos ahora en la zona de 3.225 dólares, luego 3.258 y 3.301 dólares para este día martes a la baja 3.152, 3.130, zona de máximos al día 23 de septiembre, más abajo 3.085 y la zona de 3.033 dólares. Los indicadores con señales ligeramente alcistas, tanto RSI como momento apuntan en esa dirección, en verdad momento por debajo de su línea media y sin demasiadas claves para este martes, estocástico iniciando una señal bajista que no parece tener demasiado por ofrecer. En cuanto a Google, finalizó el día lunes a 1.481 dólares con 36 centavos, tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos en 1.495,35, la zona de los máximos del día 1 y 1.511,35 mínimos del día 16 y también más atrás del día 8 de septiembre, la baja 1.471,80, luego esta línea de tendencia alcista que pasa por 1.459,15, más abajo y en ese caso con tendencia bajista 1.439,75 y 1.422,75. Los indicadores con ligeras señales alcistas, pero sin demasiada convicción en ninguno de los casos, este RSI que se mueve en el 56% de demanda, en el momento apunta a su línea media, pero sin lograr confirmar su quiebre y estocástico con una señal alcista que sale de la zona de trading, no es del todo válida en esta instancia. En cuanto a Tesla, finalizó el día lunes a 425 dólares con 35 centavos, tendencia ahora ligeramente bajista, el gráfico de una hora con soportes en las zonas de 412,80, 398,90 y 387,45 al alza, 435,30 y 448,80 le siguen los máximos del día 15 de septiembre en 461,55. Los indicadores comienzan a apuntar al alza todavía desde muy lejos, sin confirmar señales en esa dirección, pero con la inminencia de que el quiebre de esas líneas medias también podría coincidir con un alza del precio que se está insinuando desde la última hora del día lunes y el quiebre de 435,30 podría apuntar a cubrir este gap que dejó el día viernes pasado en apertura. En cuanto a Boeing, cotiza a 171 dólares con 13 centavos, tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en los máximos del día 1 de octubre en 172,90, luego 175,55 y 178,20, los soportes 167,85, 165,15 y 161,55 centavos, una línea de tendencia alcista, marca el movimiento en esa dirección de la acción y tiene por debajo del nivel este punto de apoyo en la zona de 168,35, trasladado a la primera vela del día de hoy con indicadores que apuntan en direcciones mixtas, momento apunta a la baja por encima de su línea media, en tanto este RSI se mueve en el 61,8% el estocástico con señal bajista de corto plazo. Finalmente, Bank of America finalizó el día lunes a 24 dólares con 62 centavos, tendencia alcista, el gráfico de una hora, agua planada, las últimas velas, con objetivos en 24,78, la zona de los máximos del día 21 de septiembre, luego 25,08 y 25 dólares con 43 centavos, a la baja los máximos del día 30 de septiembre en 24,40, luego 24 dólares, más abajo la zona de 23,53 mínimo al día 2 de octubre, los indicadores con alguna señal de sobrecompra de corto plazo y momento perdiendo velocidad, en conjunto puede estar anticipando una ligera baja de la acción durante la sesión del día hoy de martes con este quiebre de 24,40 que es necesario para justamente confirmar una caída del papel durante las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.